¡Vinero de la Lomba! No me imaginé que me enamoraría Al ver sus ojos y fe y su sonrisa Como una flecha fue Y después el corazón y el alma mía Tiemblo cuando te veo todos los días Pido a Dios que esto no se acabe Al corazón tú tienes la llave Y al ver amor que por ti siento Te lo digo pero lo siento Amor eres mi sendero Cada día que pasa Yo amarte camelo Amor eres mi sendero Cada día que pasa Yo amarte camelo Podrán secarse el mar en un instante Podrán apagarse para siempre la luz del sol Podrán quedarse el cielo sin estrellas Pero no se apagará la llama de nuestro amor Como te quiero, como te amo Eres lo mejor que a mi me ha pasado Como te quiero, como te amo Amor 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 en mi interior, te pido a Dios que esto no se acabe, en mi corazón tú tienes la llave, donde andamos que por ti siento, no te lo digo pero lo siento, amor eres mi sendero, cada día que pasa yo amarte el camelo, amor eres mi sendero, cada día que pasa yo amarte el camelo, podrás acercarse el mar en un instante, podrás apagarse para siempre la luz del sol, podrás quedarse el cielo sin estrella, pero no se apagará la llama de nuestro amor, como te quiero, como te amo, eres lo mejor que a mi me ha pasado, como te quiero, como te amo, amor, no me imaginé que me enamoraría, que me enamoraría, que me enamoraría de tu amor,